Sí, la verdad que estamos trabajando muchísimo, tenemos mucho trabajo en lo que hace a museo y archivo. En lo personal estoy haciendo todo un relevamiento de fotografías, que significa volver a acomodar, colocar en su lugar las diferentes fotografías, diferentes documentos, tanto archivo público como privado, que tiene el archivo. También en paralelo a eso, que ya lo veníamos haciendo, es sacar los diferentes objetos que hay en depósito, seguir restaurándolos, y bueno, así que el trabajo es bastante importante todos los días, y además ya vamos a empezar con las visitas guiadas. Claro. Vale, ¿cómo ha sido la repercusión de la gente en este tiempo? ¿Se acercan? ¿Se acercan mucho los niños? Me contaban. Sí, la verdad que sí, los comentarios han sido realmente muy lindos, muy positivos, había muchísima expectativa. Los días después de la inauguración, incluso hasta el día de hoy, la gente siempre te comenta, te tira todo su aliento, para seguir trabajando. Creo que la gente es muy contenta de tener un espacio, un multiespacio cultural. Creo que eso es fundamental para una comunidad, creo que es un privilegio tenerlo, donde todas las manifestaciones culturales puedan tener su lugar en este edificio. La verdad que las repercusiones son muy buenas, y sí, han venido de diferentes edades. Han venido jóvenes, personas mayores, y también han venido muchos niños. Yo he estado a la tarde y han golpeado la puerta y dice, podemos ver el museo, así que sí, la verdad que sí, muy lindo. Y miran, mirá cómo era antes, mirá esta foto, mirá este objeto. Sí, la verdad que es muy lindo. Me imagino que para vos es muy lindo eso, que los chicos se acerquen, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy lindo, porque ellos te preguntan, y de pronto las nuevas generaciones que ven en el Valle hoy, obviamente como es hoy, todo asfaltado, todos estos diferentes lugares públicos, edificios, y la verdad que mirá una foto donde era totalmente distinto, con las calles de tierra, con construcciones distintas, con modelos diferentes de casa, la verdad que eso realmente es muy enriquecedor, y ayuda obviamente a fortalecer y volver a enseñar a los niños la historia del pueblo, la historia local, que eso es fundamental. Recién hablábamos de las visitas guiadas, que la idea es hacerla con los colegios, ¿verdad? Sí, la idea, bueno, ya hemos enviado a los centros educativos, tanto locales como rurales, una nota para que las docentes se comuniquen con nosotros para hacer visitas guiadas. La visita guiada es para que vengan y disfruten las diferentes muestras que hoy ofrecen multiespacio, tanto la muestra de fotografía, que tiene el archivo, el museo, como sus objetos, y también reminiscencias, que son los cuadros, el trabajo realizado con costura, con máquinas de cocer, de soledad fierro, que son realmente bellos, la verdad que vale la pena mirarlos. También tenemos muy lindos cuadros de artistas locales, que también se mostrarán en la visita guiada, y también tenemos vestidos de folclore, tradicionales de folclore, que bueno, también muestran uno de los mayores aspectos del patrimonio, que es la danza, una manifestación cultural patrimonial bastante fuerte en nuestra localidad. Bueno, o sea que para la gente que se acerque, para los niños, hay realmente un espectro bastante importante para visitar, ¿no? Sí, hay mucho para ver, y esta muestra durará obviamente, tiene su tiempo, y después ofreceremos, por supuesto, nuevas, siempre vamos a estar en constante renovación, para que la gente siempre tenga una oferta distinta, nueva, para ver dentro del multiespacio cultural. Así que bueno, sí, vamos a hacer las vistas guiadas con los colegios, y también invitamos a todas las personas que quieran acercarse, ya sea por visita, por investigación, por buscar información sobre algún determinado tema. Por la mañana estamos de 10 a 12, y por la tarde de 18 a 20. Y los fines de semana, a partir de este fin de semana, van a estar abriendo el domingo, y las cuales ideas abrir un domingo cada... Todo el segundo domingo de mes queremos abrir, y este domingo vamos a abrir, bueno, por primera vez después de la inauguración, de 17, digo por primera vez, un fin de semana, de 17 a 19 horas. Claro. Así que sí, todos los segundos domingos de mes, invitamos a la gente que quiera acercarse, a visitar el multiespacio, y obviamente tendremos una visita guiada a todo el que se acerque, y obviamente se le contará, se le explicará, hacer una visita guiada para la gente, para contarles qué es lo que nosotros tenemos, y después bueno, que todo el que venga pueda disfrutar y tener su tiempo para mirar lo que ofrecemos. Claro. Bueno, Vanessa, nada, agradecerte por el tiempo, ojalá que continúen obviamente los éxitos, y nos ponemos a disposición para todo lo que necesitan. Muchísimas gracias, aprovecho de invitar a todos, el que se quiera acercar, ya sea por visitarlo, o por buscar información sobre un determinado tema, estamos acá, las puertas obviamente del multiespacio estará abierta para todos, así que bueno, y también agradecemos a los colegios que creemos que ya nos van a empezar a contactar, para venir a traer a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a lo que es el multiespacio cultural.